¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenos días, se gusta que nos acompañan en este, pues ahora sí ya el último día de la semana, un día que además, bueno, pues todas las personas lo queremos. La verdad es que el viernes es uno de los preferidos de la semana, o no, público conocedor por acá, ¿verdad que sí? El viernes es maravilloso, un aplauso al viernes y a los que trabajamos bien, que hicimos nuestro trabajo. Y si algo le faltó a usted que nos está viendo ahorita, pues hágalo antes de que se vaya ya el fin de semana para que se vaya con toda la tranquilidad y pueda pasarla bien con los amigos, con la familia. La familia es básica y es importantísima, así que tómela muy muy en cuenta para todos los paseos que vayan a dar durante este fin de semana. Hay que disfrutar la vida, verla de la mejor manera y saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad chicos? ¿Estamos de acuerdo? Ustedes están en el lugar correcto, yo soy Anayansi Moreno, eso es porque soy mujer y ¿sabe qué? Comenzamos. Quieren lo que nosotras queremos para que chicos le pongan atención, ahí vean exactamente qué es lo que decimos con respecto a muchos temas. El día de hoy con las perforaciones, hay hombres que sienten que se ven magníficos y fantásticos con las perforaciones y habrá mujeres a las que les gusta, pero otras, amores, nuestra familia y por supuesto los buenos compañeros de trabajo. Juanito, de verdad, muchas, muchas felicidades y yo sé que estás muy lejos de los 40, todavía no le llegas, es que aquí todos somos unos pequeñuelos, pero somos bebés. Pero cuando lleguemos a los 40, pues ya vamos a aplicar todo lo que hablemos el día de hoy, ¿les parece? Les repito, 275-56-34-01-800-590-2900 para que se comuniquen con nosotros y nos hagan las preguntas pertinentes a este viernes, estamos a mediodía y es un buen momento para arrancar una sonrisa de la persona que está cerca de nosotros, porque es importantísima la sonrisa y además contagiarla. Pero pronto yo me voy acercando al panel en lo que vemos nuestra ternurita del día. Hola, buenos días. No, porque la realidad es que todos los jóvenes los quisiéramos cuando ya llegas a cierta edad lo puedes tener, pero ya no te ves bien, ¿no? Ya como que parece pues precisamente que estás como desadaptado. Yo creo que sí es bien importante ir disfrutando cada etapa de la vida, ¿no? En todo, en la forma en la que te vistes, en la forma en la que trabajas, en la forma en la que, pues la forma en la que te desenvuelves para que no estés también después añorando o queriendo vivir etapas que te fuiste brincando. ¿Les parece? Vamos a ir a un corte, regresamos rápidamente.